Había una vez un día Había una vez Un monarca Bueno y justo Había una vez una princesa Había una vez una princesa Hija de un monarca bueno y justo Había una vez una princesa Con un padre bueno y justo Y una madrastra injusta Había una vez una primera vez Había una vez La fragilidad de la mariposa Había una princesa Había una princesa Había una princesa Había una princesa Luego Uy Trip Como mariposa Había una princesa 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 Caen 4 mil mariposas del cielo Un accidente Caen 5 millones de mariposas del cielo Monarquía Caen todas las mariposas del cielo